Es que mucha gente me pregunta Oye Anielo, ¿eres fan de Harry Potter? Yo, yo, podría sacar todos los libros Pero Están arriba y paso Y mucha gente me pregunta, oye esta camiseta ¿De dónde la he sacado? Pues iros en la descripción Que en Pamplin tengo un código de descuento Del 20% y si queréis Aquí están camisetas tan chulas como esta Esta me la pillé ahí Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Estoy con mi pelo, que es que mañana, mañana me corto el pelo Mañana o paso, mañana me corto el pelo Porque vale, está guay el código y todo lo que tú quieras Pero es que está ya muy largo, me tengo que cortar el pelo Vamos a hacer un vídeo, ya sabemos la ganadora de la rompecadera Sabemos la ganadora, sabemos quién ha ganado Y la ganadora, casi el doble de votos Que la segunda, es la primera Y la primera es Aris Muñoz, la nueva rompecadera Eres tú Aris Muñoz, eres la nueva rompecadera Y mucha gente me está diciendo, no, pero es que ni a 3 Ni a 3 tiene que ser la rompecadera Sí, en ni a 3 es una rompecadera Pero la segunda rompecadera es Aris Muñoz, así que Aris Muñoz Era la segunda rompecadera, y como Nueva rompecadera Y para terminar este ciclo de las rompecaderas Vamos a enfrentar a la nueva Rompecadera Contra la antigua rompecadera, o sea Aris Muñoz vs en ni a 3 O en ni a 3 vs vs Aris Muñoz, o las nuevas rompecaderas vs la antigua rompecadera, bueno chicos Sí, sí, vamos ya con el vídeo Vamos a lo que, a lo que queramos, vamos a lo que queremos Vamos a ver primero Aris Muñoz Que es la nueva rompecadera, vas a hacer los honores Aris Muñoz de enseñar al público Lo que eres capaz de hacer Así que, vamos allá Es buena La nueva rompecadera Es Muy buena Y hay que decirlo Es muy bonita A mí es que el pelo rojo Vale, aunque sea Aunque sea tintado Me vuelve loco Mira, mira, toma Lo que se pone de moda Lo de Eh Eh El Eh Hay que decirlo Mueve muy bien las caderas Y lo mejor de todo Es que como no va en cámara rápida En plan musical Pues Se ve que lo hace bastante bien A ver esto por ejemplo Si está en cámara rápida Madre mía, eh Que pongáis Muñoz Espérate Antes de Antes de seguir Antes de seguir Tengo que hacer esto Porque es que yo ya no me fío De nadie Aris Muñoz Edad 18 meses Vale Tiene 18 meses 18 años tiene Vale Que se quite el pelo de la cara Porque casi que no se le ve Madre mía Madre mía, eh Es que yo Yo hago eso Y es que se me rompen O sea, de verdad que se me rompen Yo me quedaría así Como en plan al lado Lo que me gusta mucho De Aris Muñoz Es que Casi todos sus musicales O sus vídeos Son moviendo las caderas Y eso es lo que tiene que tener Una buena rompecaderas Oh, va de Minky Eso me encanta Es que lo hace muy bien A lo mejor se repite un poco Siempre en los mismos movimientos Pero Lo hace muy bien, eh Bueno, no está malo Me hace mucha gracia Porque parecía algo espectacular Pero Bueno Hemos terminado con Aris Muñoz Y vamos con Eniadres Que le tenéis mucho cariño Así que vamos a ver a Eniadres ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se enfrenta Aris Muñoz Vamos ya Es que Eniadres Es mucha Eniadres, eh Bueno Bueno, aquí las caderas No las mueve Pero lo hace todo bien Lo pilláis Lo pilláis el Mannequin Challenge ¿Vale? ¡Wow! Mi humor Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eniadres, eh Que tienes musicales Que mueven más las caderas Esa transición Está bien Pero se puede mejorar, eh Esa caraíz de malvada Esa caraíz de malvada Se está preparando Se está preparando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Múvelas, por Dios Por favor Mueve la cadera No la está moviendo Por favor Niadres Vale, pues No Ahí va Bailando una canción De Shakira Eniadres Que mezcla, eh La verdad es que mueve muy bien La cadera Fijaros También la cámara lenta O sea, perdón La cámara rápida Hace mucho ¡Qué guapa que es! ¡Oh! Eso está bastante bien Esa transición Ha molado mucho ¡Oh! La cámara lenta Ha molado Oh, qué guapo, tío Ese efecto ¡Una! ¡Qué guapo, tío! La cera, ¿no? ¡Dios, qué mareo! Pero lo ha hecho muy bien, eh ¡Oh! Ese látigo Ese es mi látigo Que pongo yo en los vídeos Por favor Es que estamos hechos El uno para el otro ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, vale! ¡Cómo baila! Mira, esto sin música rápida Y sin nada ¡Madre de Dios! ¡Qué guapo, tío! Lo hace muy bien, eh Lo hace muy bien ¡Oh, Dios mío, eh! Hemos enfrentado a la nueva rompecaderas Contra la antigua rompecaderas Que podrá salir de aquí Pues bueno Aquí se acaba un ciclo Se acaba el ciclo De las rompecaderas Que sí que voy a traer más De la niadres De Aris Muñoz y tal Pero ya sabéis La segunda rompecadera Es oficial del canal Es Aris Muñoz Así que Aris Muñoz Bienvenida al canal de los sueños Al canal de las promesas Porque en esta vida En esta vida Si tú quieres Puedes Y tienes que levantar Por la mañana Y por la noche Gazzaluzu Así que bueno, chicos Ahora sí que sí Si os ha gustado Like y favoritos Me podéis seguir en Instagram En Twitter Y en Musical.ly ¿Vale? Musical.ly Tengo Musical.ly Sí, tengo Musical.ly Está ahí en la descripción Y bueno Si os ha gustado Like y favoritos Suscribidos para más Un beso, un abrazo Un teatro y un adiós Y hasta luego Chao Suscribete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscribete